Veo que se involucraron más, he estado escuchando en la radio y que están haciendo presentaciones, lo están tratando de hacer con el mismo consejo cordito, ahora están invitando a todos los medios que se puedan para que den un recorrido y explicarles cuál sería el programa de trabajo. Todos debemos entender que ese tipo de obras tienen un proceso constructivo que se tiene que dar seguimiento, nada más que ahorita también por las lluvias, pues todo eso lo atrasa. Y sí, es cierto, ellos tienen la responsabilidad de exigirle a la empresa que si están atrasados por alguna razón, lo que no queremos es nosotros pagar esos procesos, pero también vamos a entender que no tenemos que controlar nosotros. Entonces, pues si tienen que trabajar o las exas, pues tienen que hacer para poder tratar de hacer el programa.